Usain Bolt se pasa al fútbol australiano. Usain Bolt ha probado suerte en el fútbol en varias ocasiones. Desde entrenamientos hasta partidos amistosos y eventos festivos, el jamaicano no abandona su sueño de convertirse en jugador profesional. Desde que anunciara su retirada del atletismo, Bolt ha estado vinculado de forma temporal con el Borussia Dortmund de Alemania y el Stromsgottschek de Noruega, y ahora se irá a las antípodas. El jamaicano pasará seis semanas con el central Coast Mariders, equipo de la Liga A de Australia, a partir del mes que viene. Bolt entrenará con el equipo y está a punto de firmar un acuerdo según el que, si cumple unos objetivos marcados por los Mariners, firmará como jugador para una temporada. Despertará los sueños de la gente joven y le dará a la Liga a un perfil que no se puede comprar con dinero, ha dicho el agente de Bolt, que ha asegurado que el propietario de los central Coast Mariners ha garantizado al exatleta el 70% de su salario. Bolt ha afirmado en varias ocasiones que su equipo de referencia es el Manchester United, y que sería un sueño hecho realidad si pudiera llegar a formar parte del club inglés, pero por ahora, si consigue éxito en su aventura australiana ya habrá dado un gran paso.